El doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria, exhortó a los padres de familia a que completen los esquemas de vacunación de sus hijos ante la alerta internacional por sarampión emitida por la OMS, por lo que hay vacunas disponibles y además el sector salud redobla esfuerzos a través de sanidad internacional en el aeropuerto de esta ciudad y la terminal marítima. En este sentido, Álvarez Ayas señaló que los esquemas de vacunación en todo el país son bajos, pues una protección efectiva debe de estar por arriba del 95% de los niños vacunados contra el sarampión. Sin embargo, rondan entre el 70 y 80% y esto no es suficiente. Como ya vienen estos casos que nosotros suponíamos ya erradicados, va a regresar nuevamente el sarampión y podemos tener algún brote en alguna parte del país, incluso en nuestra ciudad. Entonces es muy importante que las mamás y los papás completen los esquemas de vacunación de todo lo que dice la cartilla, porque cualquiera de esas enfermedades, no solo el sarampión, cualquiera de esas enfermedades, por eso están ahí en la cartilla, porque son enfermedades que si te contagias o te enfermas como niño, puedes tener una complicación grave o morir o tener una secuela grave de esa enfermedad. Cabe mencionar que para proteger a niñas y niños, el OPD Servicios de Salud Jalisco cuenta con 56.000 dosis de vacuna triple viral, la cual previene las complicaciones de tres enfermedades virales, sarampión, rubeola y parotiditis. Por lo que esta dependencia también invitó a madres, padres de familia y o tutores a acudir a las unidades de salud para aplicar este biológico a menores de cinco años que aún no tengan la vacuna contra el sarampión, la cual estará disponible en todos los centros de salud del estado de forma gratuita, toda vez que vacunarse es la mejor manera de reducir el riesgo de contraer el sarampión. La vacuna es segura y ayuda al cuerpo a combatir el virus. Para vacunarse, los menores deben cumplir un año para recibir la primera dosis y a los 18 meses la segunda. Si tiene menos de cinco y no han recibido ninguna vacuna, hay que acudir lo antes posible por la primera. Si nacieron en el 2020 o antes de ese año y tienen solo una dosis, esperar hasta cumplir los seis años para su segunda dosis. Otra de las acciones que puso en marcha la Secretaría de Salud Jalisco ante la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud es redoblar la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta para la detección de viajeros que pudieran presentar signos de la enfermedad, así como la terminal marítima. Con imágenes de Carlos Fierro para CPC Noticias, Brenda Beltrán.